Así lo expresó este lunes Rafael Alexander Soriano, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes de la provincia de Duarte. Siempre es una costumbre que para diciembre se espera la época más esperada del año, la época más alegre en la que la familia convive en confraternidad. Y para el comercio siempre estamos pues inmersos en lo que es la actividad comercial que es un poco más fluida que con respecto al resto del año. Entonces nosotros pues siempre nos preparamos, los comerciantes siempre pues preparan sus inventarios para poderle ofrecer a las personas el mejor servicio pero también los mejores productos. Y así también pues nosotros pues los almacenes y nuestros depósitos pues lo abastecemos de mercancía para que lleguen de manera fresca a cada uno de los consumidores. O sea que el comercio en sentido general está esperando de que las ventas se incrementen considerablemente para este mes y así nosotros poder desarrollar con fluidez lo que es la dinámica del negocio para esta época navideña. Y netene, su noticiero regional, Robinson Polanco.